Luca Marco Giuseppe. Yo no quiero... ¿Cuál es el apellido? Dígame porque ahí tiene tres nombres. Luca es el nombre, Marco Giuseppe es el apellido. Viene dirigiendo en la primera C de Argentina, el equipo Real Pilar. Y ahora toma un equipo de primera división en Chile. A lo mejor Luca Marco Giuseppe es el próximo Pep Guardiola. Yo no lo quiero desacreditar solamente por dónde viene, pero yo te quería preguntar a ti, Vici, si es que la primera C tiene características profesionales suficientemente trasladables a las exigencias de una primera división de fútbol profesional. Difícil la pregunta, muy difícil porque no lo conozco. Es verdad, usted puede ser un gran entrenador y uno le falta respeto, pero el Real Pilar es un club que mucha gente debe conocer porque Pilar se ha transformado en los últimos años en un barrio muy visitado por extranjeros porque hay muchos condominios y es muy lindo, pero no es un club muy importante. Yo lo conozco porque el hijo de un amigo mío, Adrián Domenech, juega en las inferiores de este club, pero ustedes ven la instalación, es un club muy modesto y quizás tenga todas las condiciones. Ahora, le pongo un ejemplo. Es muy difícil que un técnico de primera C argentino pase a primera A. Allá. Sí, allá. Muy difícil. Allá están catalogados los técnicos como por categoría. Usted vivió en Argentina, ¿sabe? Ya pasar de primera B a primera A es muy difícil. Entonces, es muy llamativo. Ojalá le vaya muy bien. Sus antecedentes me preocupan porque ponen como gran antecedente que fue discípulo o ayudante de Bielsa y con esa condición solamente no basta. Pero que en Chile, así como usted habla de categoría, en Argentina, ser ayudante de Bielsa acá da al tiro. Acá es más importante que en Argentina ser ayudante de Bielsa. No hay muchos ayudantes de Bielsa que estén... Estoy haciendo memoria urgente, ¿no? Y Marcelo tiene una cantidad de datos que estábamos hablando en la previa que son bien llamativos. O sea, Real Pilar, el equipo del cual viene, es un equipo que lleva cuatro años en el fútbol argentino. Es un equipo que le costó muy poquito, un par de meses, ser aprobado por la AFA para ser parte de la categoría de la primera D. Es un técnico de 41 años. Él fue asistente en el Athletic Club con Bielsa en 2012. Fue técnico en las series menores en Racing. Trabajó también en gimnasia de esgrima, en Club Atlético Unión, donde ninguno fue entrenador del primer equipo. Todos en categorías menores o trabajando en scouting. Colaborando tácticamente para la institución. Pero como técnico... Como ante la golpe también en Egipto. Mira, pero él llega en octubre a reemplazar a Tomás Arrotea, que era el técnico de Real Pilar en la primera C. Lo echan y asume Luca Marco Giuseppe. Desde octubre a la fecha, cuatro meses, cinco meses más o menos. Y da el salto de inmediato a Unión La Calera, lo que es un salto llamativo. Ahora, para Tomás Arrotea no es tan negativo. ¿Por qué? Porque lo echaron en octubre de Real Pilar, equipo en la primera C. Y ahora es el nuevo técnico de Unión San Felipe acá en nuestro país. Ah, mire. Es un pilar de nuestro fútbol, el Real Pilar. Y vienen de Real Pilar. Bueno, sí, vienen de Pilar. Oye, y con un buen apellido en todo caso, Arrotea. Sí. Marco Giuseppe. Italiano. No sé si Arrotea eligió la ciudad correcta. Arrotea. Sí. Ir a dirigir... Se me ocurre, no es mejor. No digo nada. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bien, vamos a... Acá en Chile no hay... Los técnicos no ponen un límite, no hay algún... Bueno, eso es un buen tema porque, si recordamos hace muy poquito tiempo, Jaime Vera, amigo mío, tuvo que venirse de Grecia porque no daba con la cantidad de tiempo que exige la Europa para entrenadores. La licencia aprobada. La licencia aprobada la tienen, pero para ir más lejos, el Messi fue a Italia, barro Esqueloto, y tuvo que volverse justamente porque no cumplía con los tiempos mínimos de dirigir. Le pasó al Mirón también, que ahora sí cumplió los tiempos y está en el Elche. La única gran diferencia ahora es que un entrenador nacional que dirigió selección puede ir sin... Por más que sea entrenador durante un año, el único privilegio que tienen son los técnicos nacionales, pero el resto tiene algunas obligaciones. Y yo, sin ser malo con los jóvenes que están trabajando, creo que Chile debería poner alguna exigencia mínima como para poder dirigir. Es marciano, ¿eh? Marco Giuseppe. No jugó profesionalmente al fútbol. Es dos series menores, no más claro. Y por lo tanto tendría que convalidar su título frente al INAF, que es un procedimiento que tienen que hacer todos los técnicos en nuestro país. Y recordemos que solo el INAF da la licencia para dirigir en nuestro país. Pero recordemos que a veces no necesariamente... O sea, usted puede dar el curso, le puede ir mal, pero puede dirigir, porque no todos pasan la aprobación, ¿eh? Sí. Pero tiene que darlo, igual. Tiene que darlo, sí. El requisito es darlo, no aprobarlo, aparentemente. Sí. Acá dirige cualquiera, me dice un amigo. No, pero no... No, no, mirá. Dieron la chance a Marco Giuseppe. Hay que darle la chance... Se la dieron a Pa, que es un buen entrenador. Hay que darle la chance, contó el respeto con el ambiente, y ojalá sea extraordinario, insisto, que sea el nuevo Guardiola. Pero sigue siendo una apuesta. Es que, pero... Sigue siendo una apuesta. A ver, ¿quién pone este límite? La federación, la NFP... Nadie. Los técnicos chilenos que se agrupan y dicen, ¿sabéis quién? No dirigimos más nosotros hasta que... Ahora, Marcelo... Alguien tiene que hacerlo. Si pierde tres partidos, ¿se va? Bueno. Parece que... Insisto. Parece que esa clave se tiene que ir. Digamos que Calera ha tenido una línea en ese sentido. O sea, ha traído técnicos que no fueron jugadores profesionales. No, está bien. Está perfecto. A Paqui, a Boivoda. Claro. Sí, pero Boivoda venía huracán. No, pero Paqui además lleva como cinco años trabajando en Chile. Con Bielsa. Con Bielsa en la UCA. Con Bielsa. Con Bielsa. Con Bielsa. Con Bielsa. Y de alguna manera, Calera insiste en un modelo que le ha dado... Pero yo no entiendo la lógica de un dirigente que va a buscar a un entrenador sin ninguna experiencia profesional para jugar grupos de Copa Libertadores. O sea, fase de grupos. Teniendo técnicos acá mejores que eso. O sea, a lo mejor para ellos no hay ningún técnico acá. Pero ir a buscar a un inexperto puede irle increíble. Puede irle increíble. Puede ganar la Copa Libertadores. Ojalá. Y su equipo va a ser 25 goles de escorpión en todos los partidos. Tiene a Basay, tiene a Miguel Ramírez, tiene un par de técnicos... Pero es curioso. Es curioso. Eso es curioso. Veámoslo al revés el mensaje. Veámoslo del otro lado de la cordillera. Que muchos entrenadores deben decir... A ver, va uno un entrenador de primera C. El fútbol chileno no debe ser muy bueno. Entonces cuando te van a buscar dicen, no, la verdad es que no me interesa. Porque no es tan competitivo como yo pensaba. Entonces, si vamos por un lado, por el lado de Católica, te trae un técnico de renombre. Sin experiencia en Sudamérica como entrenador, pero de renombre internacional. Y por el otro lado, te trae un técnico de la primera C a Argentina. Entonces, las diferencias siempre se hacen más grandes. Pero cuando tú te haces propietario al final de una institución, como se está dando mucho últimamente, tú no solamente te echas en la mochila a 30 jugadores, a un cuerpo técnico, a una estructura institucional. Tú te echas también la hinchada. Tú también tienes que velar por el hincha. O sea, tú tienes que contratar lo mejor para el proyecto deportivo, el cual el hincha alienta y apoya en las buenas y en las malas. Terminaron contratando lo mejor. Por eso yo digo que eso se me da cuenta. Digamos que en esos mismos términos, no me insulten ni me tiran a los perros, pero hay un proyecto en Calera que funciona, que hasta ahora ha funcionado. Han llegado sistemáticamente a Copas Internacionales, trayendo técnicos que son desconocidos, que tienen que hacer su camino acá. Y hasta ahora funciona. Entonces, si tú como club tienes la política de ir cambiando... Yo no sé por qué se fue de Boivoda, por ejemplo. Como me costó entender por qué se fue Paqui en su momento, que estaba haciendo buena campaña con Calera. A mí me cuesta entender cuál es el proceso que hay, pero Calera ha sido consistente. Pero Paqui quizá era la apuesta, porque no había dirigido nunca, pero Paqui de verdad tenía un recorrido que era importante. Vivía en Chile. Vivía en Chile. Además había estado en varios procesos de la selección. En la U. Había estado en la U. Yo creo que no aplica. Boivoda venía de una trayectoria importante también en Argentina. Tenía equipo dirigido. Y antes de eso fue Víctor Rivero, que fue el que lo ascendió de la primera vez. O sea, no son técnicos desconocidos. Pero es raro que un técnico de la primera C es la... Cuarta edición. Cuarta. Es cuarta edición. Cuarta. No, y aparte que hay campeonatos argentinos, o sea, hay muchísimos campeonatos. Exacto. Por eso yo dudé. Es que no es igual. Digamos que no es la... Está la primera A, la primera B nacional, y después ya... Metropolitana. Está la primera B metropolitana. Está un poquito más bajo la categoría, ¿no? No sería la cuarta división. Pero a mí lo que me preocupa es que los dueños crean que es tan fácil que ponen a Paki y le va bien, traen a Boivoda y le va bien. Entonces es fácil. Yo traigo a un entrenador y listo, si no hay problema. Lo que dijo Marcelo es importante, porque detrás de esta sociedad anónima que le ha ido muy bien, hay mucha gente que sufre y goza con lo que está viendo. Entonces, que no sea cosa que en el tercer partido lo cambien y que después traigan otro y que después traigan otro, y quizás todo lo bueno que tiene Calera en cuanto a rendimiento deportivo se vaya abajo. Y yo digo, bueno, empezamos otra vez y en total no hay problema. Pero la gente sufre estos cambios o estos malos resultados. Ofrecerte un contrato y a los tres partidos, si pierdes te tienes que ir, es poco serio. O sea, ningún técnico de calidad, de nombre, va a venir a Calera a dirigir. ¿Cuánto ha egresado el año tiene la INAF? No lo sé, pero me preocupa, porque los mensajes son tremendos, ¿no? Claro. Son cuatro años de estudios, una carrera universitaria, terciaria. Tren el futbolista y cuatro. Cuatro el no deportivo. Y todos los días, los otros van una vez el día lunes. El futbolista viaja toda la semana, porque la mayoría juega en región. Pero está guardando. Y tiene avanzado mucho. Sí, pero tiene una ventaja. El jugador tiene una ventaja, que no va todos los días como un chico que no jugó fútbol. Entonces, yo digo que hay un poquito de injusticia, porque primero existían, o existen, los cursos por Internet. Internet. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir, si mi hijo quiere estudiar, digo, hijo, ¿para qué vas a estudiar cuatro años? Hacelo por Internet. Sí, más fácil. No se aprende lo mismo, pero entonces los mensajes son raros, porque a su vez cuando un chico está en primera división, o un chileno, nosotros decimos, le falta experiencia. Y cuando vemos llegar a este chico, que no es tan chico, tiene cuarenta y tantos años, también podemos decirle falta. O sea, alguien tiene que poner límites, y es difícil decir límites de lo laboral. No, pero exigir 100 años de experiencia, por lo menos, primera y segunda categoría del fútbol sudamericano. Porque tampoco nos vamos a decir, no, que tenga tres años dirigido en Europa, si no, no va a llegar nadie. Hay varios temas. Hay técnicos que tienen su cuerpo armado, y hay técnicos que vienen y se manejan solos. Entonces, esos técnicos sacan mucha pega a mucha gente, porque si no, yo me muevo solo. O sea, me contrata usted y yo voy solo. Usted ponga el PF, el entrenador arquero, el médico, voy para allá, lo mismo. Entonces, aquel que se mueve con tres o cuatro personas de su staff, no tienen poca posibilidad, porque son más caros. Entonces, hay muchas cosas que mejorar en ese sentido. Así es. Sí, pero el INAF ha hecho poco. El INAF también ha hecho poco por cambiar. Ese era un centro de pensamiento. Ya lo dijimos, era un centro de pensamiento. Arturo Salá, cuando se hizo cargo del fútbol chileno, tampoco le metió mano eso, no entregó diploma. Bueno, Arturo, yo creo que, yo tenía la esperanza de que él modificase muchas cosas, porque él siempre estuvo en contra. De hecho, fue el que le puso marcianos a los chicos de INAF. Yo esperaba que modificara cosas que no lo hizo.